Mira, me ha regalado esto para Zetamor, ¿vale? Me trae una bolsa, hace así y me mira así como diciendo, coge un pato. Lo he cogido e iba a hacer con el pato, restregármelo en la picha. Así de broma, ¿sabes? Y cuando cojo el pato, lo agarro con la mano, me dice Yuna Clara, ¡ay, es que lo hace su padre a mano! Y he dicho, menos mal, menos mal, menos mal que lo ha dicho Yuna Clara de mientras que estaba metiendo la mano en la bolsa, tío. Y he dicho, menos mal, bro. ¿Te imaginas que ya hago así de cachendeo y la chava la torcida en plan de, bro, la ha hecho mi padre a mano, ¿sabes? No, hubiera sido locura. Me ha hecho la salvada del año, pensamiento intrusivo que he tenido, ¿eh? En el momento. Menos mal, bro, que hasta la Yuna Clara ahí rápido. Si no, madre mía, tío.